Gracias por ver el video. Y el Iborio, aquí en mi querido Caboca. ¿Qué presenta en nuestra primera noche? Cayo Brejón, en Pepeyache. Algo bien. ¿Cuáles son los tacos que más te piden? Pues en cada dos doraditos, dos revueltos, dos normales y de maciza. ¿Horario? Horario, es el viernes, el domingo, de la una de la tarde, de las cuatro de la tarde hasta una de la mañana. Algo bien. ¿En Pijiquito? En Pijiquito estamos de sábado y domingo, igual de cuatro de la tarde hasta una. Teléfono para que te piden chamba, para que vayas a una piñata, una fiesta. Es el 67, 138, 18, 55. Es para pedidos y para los eventos también. También. Para los dos, ojalá. Puedes ir a Tuzón, O Gagres, con todo. ¿Donde quiera? ¿Tienes visa? Sí, para todos lados. Mientras hay las pacas, raza, aquí no pasa nada, ni va a pasar, caiganle a los tiboreanos. Así nomás. Raza, me encuentro con los muchachos de Autoparte Ufalo. Tarde, la parte y la jefa. ¿Qué es lo que tenemos, Pati? Aquí estamos para servirle, nosotros tenemos motores, transmisiones, Autopartes, las tierras que necesiten. Si no las tenemos, las conseguimos. ¿Las mandas para dónde? Todo México, aparte hasta Estados Unidos, hemos mandado, Chiapas, Guadalajara, Monterrey, Sinaloa, donde nos piden. Todo el país. Así es, aquí estamos. Vamos a ir a un palcamelo. Y nos esperamos en calle 38, la avenida Santa María. ¿Horario abierto al público? De 8 a 6 de la tarde. ¿Todos los días? De lunes a viernes, sábado de 8 a 3. ¿Y el domingo? Cerrado. ¿Teléfono si quiero fortizar? Al 637-376-5686 o al 637-376-6595. Raza, estoy con Gladys y Jaciel. ¿Cómo se llama aquí? Asadero. Dile, Jaciel. Lerradura. Lerradura, ¿qué direcciones? Sky 31 entre 6 de abril y Esther Soto. ¿Teléfono? 637-110-9575. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el paquete de carne asada, el kilo de carne, sus sodas, cebollas, su verdura, guacamole, salsa, tortillas. ¿Cuánto sale esto? 350. ¿310? Ah, sí, lo freconecto. 100 pesos. Es la papa con sus sotopos, cebolla y su verdura, guacamole y salsa. Muy bien, y lo que tenemos acá que es un burro, es un burro de carne asada, con sus sotopos, lleva sus salsas, su aguacate y su verdura. Todos los días van a abrir. Todos los días. ¿Horario? Y a 10 de la mañana, el kilo de la sala. Atención, todos los que nos ven. Servicio y reparación de lavadoras y secadoras Martínez. Así le llega una lavadora a Ricardo Martínez. Algo gacho, por el gabacho, guáche. Y, por la neta, el planeta es el mejor en el mercado, en lo que sabe, sabe hacer el morrón. Algo bien. Así queda nuevecita. Usted le puede hablar al 637-113-3333. Gracias. 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 Muy buenas noches, cibernautas, raza que nos sigue. Que nos ve, que nos escucha a través de todas las redes sociales que llegamos. Recuérdenlo, estamos en Caporca, Sonora, México, para el mundo entero. Desde la cocina de la casa. Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ven y los que no nos ven. Buenos días a los queridos chinos. Hoy, 4 de noviembre del 2024, el lunes, gracias a Dios. Y, artículo séptimo, el observador, la familia Gersiep Dorame, pedimos fortaleza a Angelina Aro Márquez y María de Jesús, Alicia Gallego, Estrada. Están en la funeraria San Francisco. Descansen en paz. Y en la funeraria de Carrillo, Ventura Martínez Gutiérrez. Ya fue sepultado, ya le dieron mil, ya todo. Descansen en paz. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Patrulla del mando único, allá en San Luis Río Colorado, pues, se estampa, la hacen pedazos. Quedó hecha giras, hecha mierda. Algo gale. La neta. Tracas. Detenido en Santa Ana. Posada de Luis R. Conrique, los invitamos a tochos. San Drax, Arrancones a Beneficios de Divca, Borca. Falta un mes, pero para que se sigan calentando, me dice el man. Va a estar, pues, algo, pues, algo bien. Fue un éxito la sexta feira internacional del libro del desierto. Persecución para niños ceroes, terminó. ¿En qué? Pues, en un desastre. Algo bien. Y tiran a un ejecutado, había apagado el colalén. Se dice que hubo cuatro levantados. Y unos regresaron. Vivo. Faltan tres. Hoy es el día de la UNESCO. Se celebra el día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicación y la ciencia. Ahorita se va a hacer. Ahorita se va a pegar un helada, mi chiquitito. Nomás veo que se agacha así. Parece como la tortuga, ¿sí? Me está comiendo un finito. Está muy bueno. Nos vamos que el santoral de hoy es San Carlos Borromeo. ¿Qué nombre es Borromeo? Borromeo. Borromeo. Fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época post-tridentina. Era sobrino del Papa Pío IV. Fundó escuelas de catecismo y seis seminarios y redactó para esos institutos reglamentos que muchos obispos los copiaron. Tracas. Nos vamos que patrullas del mando único y choque en San Luis Río Colorado. ¿Sí? Hoy por la madrugada, esta mañana, por la 41 de año de Nuevo León, el mando único subió pérdidas totales. La hicieron petazos contra un posto de la Comisión Federal de Electricidad. Se presuma que el oficial a bordo de la unidad perdió el control durante una persecución que nunca detuvieron al cargo. Yo pienso que se quedó dormido. Afortunadamente, no hubo presionados los oficiales. Vámonos a unos comerciales. Veamos el de Bolín Pimpón. Donde se da el cuerpo en todas sus expresiones. ¿Qué tienes? Carnita, cuarita y pancita. Algo bien. ¿Dónde te ubicaste? Estamos por la de Alberto Sotelo entre 8 y 9. ¿Horario? Estamos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Carnitas qué son? Carnitas del mayo. ¿Qué teléfono es para pedir? Es del 637, 124 para el primer 67. Así nomás, raza. Y les enseño a llamar porque ahí está el número uno de los aves de memoria. A tu gallo pa'l caballo. Cáiganles. Lo mejor de lo mejor. En Caborca, Sonora, México para el mundo entero. ¿Dónde estás ubicado en todo Sonora? Pues tenemos en la Boulevard de Hacienda, en la calle 15. En la de Alberto Sotelo entre 8 y 9. En Altar, Sonora. En la cura de entrada, un lado del OXO. ¿En la hidriaga? Sí, en la hidriaga. ¿Algo bien? ¿En la Bulevar? En la Bulevar de la 30 y la Quiroza y Mora los sábados y domingos nomás. Mazza, querido auditorio, estoy con Martita Embaratocho, el local amarillo con la nueva ubicación por la avenida G de Obregón y 411 de la farmacia de Guadalajara. ¿Qué tenemos, Martita? Pues ya saben lo que tenemos en existencia, los tenis nuevos, caquetes, ropa para toda la familia, para dama, caballero, niño. Y pues ya saben, estamos ubicados en un lugar más amplio, más espacioso, en el mismo horario, en horario de 9 a 7, horario corrido y la ubicación es por la G, entre 4 y 5. A un lado está la farmacia Guadalajara, del otro lado está la panadería y enfrente y tejado. Así es que aquí los esperamos. ¿Algo bello para el camello? ¿Teléfono para que te marquen? 637-132-9978. ¿Hay sistema de partado? Sí, claro que sí. Raza, querido Vitorio, me encuentro en Atelier Olfativo con Erika, es la propietaria, aquí ubicados por la calle L y calle 9 en frente de clínica Canessi, farmacia de especialidades Canessi. ¿Qué es lo que tenemos, Erika? Pues tenemos una tienda especializada en perfumería Ara Benicio, donde puedes encontrar gran variedad de fragancias para todos los presupuestos, para todos los gustos. Tenemos estos perfumes que son de alta gama, tenemos los otros que son de diseñador y tenemos los otros que son árabes, a precios muy accesibles. ¿Y los puedo usar? Vamos a conocerlos, a probarlos para que no hagan una compra ciega. ¿Qué días, tardes? ¿Qué horarios? Horario de 9.30 a 1.30, de 4 a 7.30. ¡Raza, estoy en la salinera primera! ¡Raza, está listo después! ¡Estamos en la salinera primera! Con el gordo. ¿Relito, qué es esto? Es una torta cubana. ¿Aquí la hacen? Sí, es una torta cubana mixta. ¿Tenemos uno para que la pidan? Es 6.37, 114, 01, 02. ¿Todos los días abren? Los lunes nos vamos descansando. Acuérdense que las chicas y la salinera de la salinera, descansando los lunes. Estamos pendientes. Un saludo a Ramón, Simón Villalobos, Papilla, B, la Tecnobanda, Los Picapiedras. Muy bueno para hablar. Detenido en Santa Ana, el operativo conjunto logró la detención de Moisés, de 30 años en la Avenida Cerna, en la Colona Centro, entre Santa Ana y ahí, quien es identificado como integrante de un grupo belictivo. ¡Cracas! Andaba en una Ford Lobo modelo 2022, preciosa, negra. Traía fajada una calibre 9 milímetros, una pistola, 30 envoltorios de cristal, 10 envoltorios de marihuana. Los cuales quedaron asegurados. Ni modo, algo gacho para el caballo. La neta, durante el cateo, fue un cateo. Tras su captura, realizaron un orden de cateo en la domicilio de la víctima. Calle 15, la Colonia Infonavit, en Santa Ana. Las autoridades lograron asegurar más indicios de vehículos, actividades delictivas. En el interior, se localizó un vehículo Chevron en Malibú, con reporte de robo allá con los Ameriqueques, con los güeros. Un taxi Nissan Sentra, además de 384 cigarrillos de marihuana. Fíjate, ya te olviden los cigarros, ¿eh? Yo pensé que te la vendían a granel. Mientras que, frente al domicilio, se aseguraron dos fusiles AK-47, equipo táctico. Un total de 675 cartuchos. Posada de Luis R. Conríquez. Así nomás, anunció la posada en Caborca el próximo 21 de diciembre, el viejón. En el estadio de Caborca, como invitado especial a Remy, Valenzuela, Joel de la... Los Puebles del Rancho, de Ariel Camacho, y Dinámicos JFS. Hay muchas sorpresas. Puedes adquirirlos en línea, muy accesibles. Es HTTPS, dos puntos, diagonal, 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 triple W, boletito.com, diagonal, evento, S, diagonal, Luis, guión, R, guión, Conríquez, guión, Caporca, guión, 20, 24. ¿Están en línea? Algo bien. San Drax, arrancó a beneficio del Dizca, Borca. No, se calienten mucho, falta un mes. La cita es el domingo primero de diciembre. A las 12 de la tarde en el río Asunción, para disfrutar de la manifestación, el 30 de noviembre. Algo bien. Si quieres información, 637-935-1370. Y todo un éxito, la Sexta Feria Internacional del Libro del Desierto. Fue una fiesta literaria, donde se disfrutaron de los cuatro días de presentaciones, talleres, actividades, música, y muchísimos libros. Algo bien. El domingo de la síndica municipal, María Teresita de Jesús Rocha, realizó campaña de director de cultura, Gabriel Rivera. Y Gamo, hicieron la clausura de la Feria Internacional del Libro. Recuerde que, pues hay que asistir. Y para el lado de la Niños Héroes, hubo una peliculesca persecución. ¿Tienes el video? Sí. Vamos a ver el video. Gracias a queridos votos, hoy 3 de noviembre del 2024, hace escasos minutos, se efectuaron varias detonaciones de armas de fuego, un enfrentamiento de Sedena y generadores de violencia en el lugar, elevar de la 30 y... Avenida Cacaborca. Avenida Cacaborca. En la ciudad de México, se efectuaron en una caza de la Caza Pichonavit. Está completamente rodeada del sitio. Está Guardia Nacional. Está Sedena. Está por policía estatal. Está AMI. Todas las corporaciones se encuentran en el lugar, no hay resultados todavía, esperemos que esté calmado, no haya gente preocupada, que todo sea relax. Entonces hasta el momento, lo que estamos informando es del lugar de los hechos, en la cámara está el rojo, ahí está el punto de ver, la 15625, 15627, está la Sedina, y el heleno de los hechos, hay amigos, bien parapetados con la gorra de queche, ya listo para identificar, y el dron, está nublado, estamos a un lado de las torres, ahí se encuentra en la Guardia Nacional, al Rey Nino, al Rey Nino, del Rey Nino de Nani, en el Rey Nino de Nani, así nomás pues así las cosas un detenido una mujer un saludo a martina montaña que nos está viendo marina aprieto mi querida de san marina aprieto rizón le mando un beso a la bendición lupita a creciente darme de mandamos un saludo a mi querido david barreal me compadre y al de probado nos vamos a los comerciales porque pues hay que comer 30 o levar las torres entre 3 de abril de 8 de la mañana a 10 de la noche todo día todos los días mario raúl el dueño algo bien qué es lo que tenemos esto está hecho para la piñata es pendido de sodas algo bien teléfono porque las marcas 637 371 54 85 pasa ya saben que hay venta mayoreo pídalo y aquí no pasa nada ni va a pasar raza estoy con arturo preciado en renta la hormiga que lo que tenemos tenemos en disposiciones que lo que es el montacarga para rentas para cualquier tipo de maniobra estamos aquí en caborca nuestro teléfono de 637 115 64 89 y el 637 122 65 85 buscan los en redes sociales como renta la hormiga con renta de montacargas y camabajas así nomás raza y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues arturo preciado es el encargado de mover todo y aquí estamos para informar las promociones que tenemos este mes de septiembre queremos informarles que en este octubre tenemos las promociones que tenemos este mes de septiembre las promociones en claro lentes monofocales en claro desde 390 antirreflexantes 490 y blue free que es la protección total de luces azules desde 790 recordarles que tenemos tres sucursales en caborca puerto peñasco y altar número de teléfono 637 371 66 79 estamos en redes sociales como mi óptica y así horario horario ahorita estamos manejando horario de 9 a 8 de la tarde es horario corrido no cerramos para comer raza que el auditorio con la lucha que tiene grandes sopuestas aquí en cel city dinos y así tenemos el vidrio templado a 20 pesos y todas las fumas a excepción de la marca otra voz en 100 pesos hasta votar existencia hasta votar existencia ubicación lupica estamos por la unidad n entre 7 y 8 colonia centro teléfono por el maestro 637 935 2264 ese número tiene whatsapp y para llamadas raza va a haber renovación aquí así que ya saben vengan lléguense todas regalen algo bello para el camello chequenlas de todos pelos colores y sabores así nomás y aquí no pasa nada raza pues que creen se calienta haciendo frío está calientito el ambiente otro ejecutado para el lado del conalep fuimos alertados general de justicia del estado nos informa pues que es una persona grande sin vida masculino aproximadamente 30 años atrás del conalep de la escuela y pues está ya un chaleco táctico no se sabe de quién se trate no sabe ni qué rollo bueno eso dicen pues que sí saben pero no quieren decir y en el transcurso de la noche fueron levantados tres jóvenes cuatro tres juntos y otro uno ya lo soltaron y los otros pues yo creo que en eso anda no sé si ya lo soltaría no nos han informado recuerden que hoy cumpleaños valeria rodríguez de mariza garcía marisol esquivel y quería licenciar brinda guadalupe neblina méndez normal leticia y miguel medina marisol esquivel santiago otra vez alma angélica valenzuela hernández anacidia dávila armenta de valencia por una figura gustado carlos lizarra montaño maria eugenia sortillón malamaru ahí la secretaria de de el cómo se llama del maic el que le gusta jugar pa martina méndez salgado jorge luis méndez hernández ricardo serrano amarillas luís carlos flores salcido jose dos cumpleaños hoy 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 mañana janet celaya quintana maría de jes maría jesús domínguez madero y holanda orías paz ramón murrieta sandoval jose iván ortega kirch dios luís maría rebeida este jorge celaya jorge agustín lópez méndez silvia cristal cristina nodal jiménez inmenda mazón quintero juan antonio razo rubio juan enrique razo rubio serán cuates pablo aico yoganaca santiago laura helena seraya ribera y airán luciano zagara y espinosa todos estos cumpleaños mañana tenemos que nos inviten algo bien si no nos quieren invitar nos inviten no pasa nada a todos los que nos están viendo por favor si quieren darle me gusta compartir esta publicación un pues muchas gracias a todos los patrocinadores que nos ayudan que se suman se unen carpintería con el victor se unen y la pastelería nueva pero no lo recuerdo no lo he apuntado recuerden si quieren patrocinar este segmento las publicaciones pues márquenme al 637-108-1771 y con gusto los atiendo gracias a mi equipazo del alma a mi puchunguito a la bendición al junior al rojo y al preditero aurelio ribera gallardo y su séquito de de monjas de monjas de monjas que pasó quien me manda saludos no te oí léelo vamos ya me mandaron a leer un saludo a mi querido rojo mi salón a a buenas noches buenas noches a carina a también a también lo que está a un saludo un saludo vino a comprar un saludo no vino a comprar eso pues a toda la raza que nos sigue pues muchas gracias recuerden a mi me pusieron por nombre de Federico Hans a soy el tata como cuando hay el chingaquerito el güero Hans saludo a la suemica y rey bernouet y a su niña le mando un besote recuerden estamos transmitiendo en vivo y en caborca todo baleado pero que estamos quebrados desde la cocina de la casa para el mundo entero ahí les encargo al gobernador precioso y a la a la presidenta y a los del seguro que se alivianen sobre todo a la claudia que se alivianen recuérdenlo estamos en vivo y en directo y a todo calor desde la cocina repito el saludo oficial es aprieten los tranates y las trompas y griten así no más el boy shot todavía no lo puedo manejar así que no voy a manejarlo gracias al seguro social que no me puede operar y a todo lo séquito que les dije así que estamos chameando despacito algo bien sueme que regrese buenas noches bendiciones recuerden pedir por mi familia que nosotros pedimos por ustedes y solo me resta decirles querido auditorio que mi querido caborca no pasa nada y si pasa nosotros le vamos a informar así no más buenas noches raza me encuentro con carlos portillo aquí en cervecería de la patria en la boca sonora méxico y tenemos varias promociones toda la semana música en vivo y pues quien quiere reservar es 667-102-8500 algo bien tenemos comida, bebida tenemos la comida de bonles el patrio que es una hamburguesita con bonles y papas tenemos las papas que están muy buenas tenemos aguachiles, tacos música en vivo y DJ tenemos reservados para la fiesta si, hemos hecho algunas fiestas de aquí también quien se anime a festejarse aquí pues armamos un paquete especial para recibir pues el billar también tenemos aquí me gusta mucho la raza del billar tenemos fútbolito, mesa de foca, tardo la ubicación usted de bregonia y en plaza real cáigale raza y aquí no pasa nada querido victorio de raza que nos dé en donde quiera estoy con el personal de estas muchachas y otros que no traen el informe de Tacos Luis Tony estamos ubicados en calle 6 avenida L horario de 7 a 3 de la tarde todos los días que es lo que ha dicho de raza tacos de cabeza, marracoa pesadillas, taquitos de pecol pan, pan, pan costres, bebidas hecha de aquí raza muy importante así es de todo o cuantos años nos respalda cuarenta años, ya gracias a dios no es fácil raza cáigale el que nos este viendo por donde este pasa por Caborca esta bien pelada la calle de allá para acá de titito a Caborca se mete mano derecha voy a L y aquí llega estamos pendientes teléfono 245-46 ahí nos pueden hablar hacen el pedido y vienen a recoger el cargo directo tracas Raza nos encontramos en Caborca Sonora, México en gasolinera la primera calle primera y avenida es donde te dan pesos de peso pesos estamos con la innombrable el Mario, el chulo, el guapo ya está atrás estamos en Caborca, Sonora, México en gasolinera la primera en calle primera y avenida es donde cada peso te lleva más lejos todo así nomás que horario tienen Valeria? tenemos de las 5 de la mañana a las 11 de la noche el mini super de 6 a 11 y querido auditorio todos los que nos ven lejos que pasen por Caborca que se hace aquí cada mes por mes? hay una rifa mensual güero para agradecerle a todos nuestros clientes y yo ando ahí en Guadalajara y me saco el pues te lo sacaste y si me contestas ya te lo sacaste cuando vuelo por acá y voy a estar tu crédito Raza, les recomiendo que lleguen aquí gasolinera la primera donde rinde más la gasolina se encuentra la innombrable y pues el Mario y toda la pípula aquí estamos pendientes que me los bendiga gracias